Bueno, recordemos que el hemisferio izquierdo Nos aporta información lógico-secuencial Es analítico y racional Trabaja con el pensamiento lineal En tanto, el hemisferio derecho Tiene a su cargo el pensamiento analógico Con visión de conjunto Se conecta con la intuición, los simbólicos Esto es otra de las cosas Que este testeo de los brazos Nos permite incorporar información holística Por eso también se le llamó kinesiología holística De los dos hemisferios El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho Ambos hemisferios se complementan Y se sintonizan mutuamente A través del reflejo O sea, el reflejo se obtiene El reflejo de brazos Se obtiene el reflejo completo De las cadenas musculares integradas Tanto de la izquierda como de la derecha Aspecto crucial a la hora de chequear Algún desajuste Y permite recabar información más completa De lo que está sucediendo Al interior del cuerpo Y del ambiente del cuerpo Otro ejemplo objetivo De esta coordinación e interdependencia Son nuestros pies Si el pie derecho no tuviera conciencia De lo que le sucede al izquierdo No podríamos coordinar Está todo coordinado Este pequeño detalle Nos demuestra una vez más Que nuestro cuerpo Es un conjunto integrado Armónico inteligentemente Por lo tanto En la medida que recabemos Mayor información de los desequilibrios La posibilidad de ayuda Es más certera Panache dice El reflejo de brazos Es la voz oculta del cuerpo Por la cual El sanador interno Nos advierte de sus necesidades Es como que Nuestro propio sanador interno Está comunicándole A través del reflejo de brazos Al Al Terapeuta En el que decodifica Ese Ese lenguaje binario ¿Va a ser un lenguaje binario? ¿Por qué? Porque El cuerpo va a responder Sí o no A las preguntas Que haga El terapeuta Entonces Lo que tenemos que Nosotros tener Claro Es saber ¿Cuál es el sí? ¿Cuál es el sí? Y después tener La lista de preguntas Que se llama Los protocolos Que son la lista de preguntas ¿Qué es la quinesiología holística? Es una disciplina bioenergética Que considera a la persona Como una totalidad De forma tal Que sus partes Están interrelacionadas Cualquier desequilibrio de ellas Afectará a todo el sistema Si me estoy mal alimentado Me falta un nutriente Afecta a todos los sistemas Al emocional Al energético Al corporal Al físico Si tengo un problema De postura A un problema De agotamiento O tensión muscular También Me afecta la parte energética Me afecta la parte El índice Emocional Me duele algo Y me afecta la parte El índice también En nuestra memoria celular Están archivadas Todas nuestras experiencias De vida En un programa Que actúa a nivel inconsciente Condicionando nuestras elecciones Del presente Si tengo miedo Este miedo Me va a alimentar Y hacer que Tome una decisión distinta Que si puedo Salar ese miedo Todas esas emociones Que viví Que quedaron Alojadas En nuestro cuerpo Nos están condicionando Por eso También Uno de los protocolos Que les voy a enseñar hoy Es el de Acceder a las emociones Atrapadas Nuestro cuerpo Funciona como un Bioordenador Que nos informa De sus desequilibrios Y necesidades Accediendo a la memoria celular Trabajamos para identificar Y corregir Los traumas pasados Que bloquean Nuestro buen funcionamiento Como también Energías externas Que puedan dañarnos El origen De esta información Proviene de nuestro Psiquismo inconsciente Que interactúa Junto con el sistema Nervioso Autónomo Estableciendo Un lenguaje corporal Que esté Podipado Por la kinesiología Es decir Nuestro sistema Nervioso Se comunica A través de las neuronas Nuestro sistema muscular También a través De todas estas cadenas Musculares Y todo esto Que es Un conjunto Biológico Es lo que reacciona Frente a una Pregunta Que hacemos Para Conectar Y para Para transmitir Esa información A través Del reflejo Del brazo Hacia La persona Que está Te codifica Durante La década De los 60 En los Estados Unidos Nace Como les había Ya dicho La La kinesiología Aplicada Porque Se vio La relación Que hay Entre los músculos Y ciertas Patologías Se comprobó Que cada músculo Está ligado A un órgano Que eso ya Lo sabían Díjense En la época De los 60 Lo sabe La medicina Occidental Los orientales Los chinos Ya sabían 5.000 años De lo que se sabe En la escritura Que ya ellos Tenían un meridiano Que conectaba Cada órgano Con cada emoción Por ejemplo El meridiano Que pasa por el hígado Tiene que ver Con la emoción De la ira Y recorre Los músculos Y toda la parte Bueno La emoción Del miedo Se somatiza En el riñón La emoción De la tristeza En el pulmón Ellos ya tenían Asociados Todos estos Canales energéticos Que conectaban Los recorridos De cada órgano De cada músculo De cada emoción Y bueno Y en la medicina Occidental Recién En los 60 Empieza a hacer Este mapa Es así como Fueron elaborando Unas cadenas De relaciones Que dieron Orígenes Al metro O sea que El testeo Ginectológico Los chinos Lo deben conocer Muchísimo Más Con otro nombre Igual De idioma Trabaja De toda energía Y bueno Y esto es Esto es Una traducción Energética Porque a ver El cuerpo Me da una respuesta Neurovuscular Yo puedo decir Que esto es Un efecto físico Pero que yo Hago una pregunta En voz baja Y que el inconsciente De la persona Me lo lea Y me dé una respuesta Física Y ahí Como es Esa transmisión Digamos De la pregunta En voz baja A la respuesta Que me da el paciente Hay una Hay una conexión Energética Y el aura Del Del paciente Con el aura Del consultante Entra en resonancia Y ahí Pueden decodificar Este pensamiento Que es la pregunta Que hace el terapeuta Y para que el consultante Le pueda dar una respuesta En la década De los 80 Vanash Es Con esta persona Con la que estuvimos Estudiando Kinesiología Olística Desarrolló La kinesiología Un singular Método diagnóstico Que utiliza El reflejo De brazo Esto Posibilita leer Informaciones almacenadas Que son adaptaciones Que realiza el cuerpo Proveniente De distintos En los años Vanash Es médico Osteópata Fisioterapeuta Director de la Universidad de Osteopatía De Viena ¿Por qué? Porque ellos tienen También un abordaje Olístico De la medicina Y Van viendo Y testeando Todas Todas las causas A través del testeo Kinesiología Con este método Fíjense El método De la Kinesiología Olística ¿Qué integra Todo esto? Con este método Podemos precisar Cuáles son los principales Cuáles son los problemas principales Y cuáles son los secundarios Para equilibrar Se realizan correcciones Utilizando una amplia combinación De técnicas Suaves Y sin efectos secundarios En la misma sesión de testeo Que es lo que vamos a ver Después de la De esta entrada En donde vemos Primero Cómo se testea Después vamos a ver Cómo se corrigen También De este bloqueo De esta manera Se pueden complementar Y o reforzar Cualquier tipo De abordaje terapérico Esta disciplina Científica Contiene aportes De la física cuántica Fíjense La física cuántica Tiene que ver Con la transmisión De información Bueno Las mismas constelaciones También Tienen Por eso hoy Las constelaciones Se le llaman cuánticas El fundamento Es Ese traspaso De información Que sería Como una conexión De los campos Energéticos Del aura Del consultante Y del paciente O cuando en constelaciones Un representante Recibe información Eso es Viene de la física cuántica Wilhelm Reich Y la bioenergética También La bioenergética También está hablando Ya de la energía De nuestro cuerpo Las corazas Fue un estudio Que hizo Wilhelm Reich Cómo se hacen Bloqueos energéticos Por las corazas Que vamos haciendo Eso es parte De la información Que tiene La bioenergética Carrián Y el conocimiento Del inconsciente Esto de que Partimos de que El inconsciente Que es el cuerpo Laura Tienen una información Mucho más profunda Mucho más profunda Que la que sabemos Nosotros Nacionalmente Conscientemente De Luidin Bertal Lafi De la medicina Ayurvédica De la medicina China Fíjense que Estas medicinas Ancestrales Ya tenían Este conocimiento Holístico Del cuerpo Energético La medicina Orto-molecular Hoy en día La fitoterapia Y la terapia floral Ven que es Energético Entonces La terapia floral Bueno Bach La creó Hace Hace un siglo Pero Los chamanes Ya sabían De hace tiempo Que las bandas Alicina El tirabelino Era Claro Sí Al final Estamos volviendo A lo natural Sí En realidad La medicina Todosa Aunque sepa Esto Esto va en contra De los negocios Es mantener El mercado El mercado Que tiene una De la población Es más La 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 farmacología En realidad Empezó De la fitoterapia Lo que pasa Que le hicieron Tanto De la fitoterapia Les sacaban Al principio Les sacaban Mientras hacían Las pinturas Madres Ahí estaban Teniendo No solo Los extractos Químicos Fitoterapéuticos Sino también Era otra forma De tener La energía De la planta Cuando empezaron A sintetizar Y a copiar Las moléculas La farmacología Empezó a copiar Las moléculas ¿Qué pasa? Tienen la molécula Pero ya no tienen Toda la información La parte energética Entonces Ahí es en donde Un fármaco ¿Qué pasa? Hace nada más Un efecto muy limitado Que es la parte química Pero le falta Todo lo que es La parte energética Lo que nos gusta Lo que pasa Que la curación De algo En realidad Es implica Lo holístico Eso implica Sanar emocionalmente Es lo que hacía Bach en su momento Y por eso Postuló El tema De las flores Él decía Que cuando Se cura La emoción Que nos enferma La enfermedad Se derrite Como la nieve Al sol El tema Es Por eso Bach fue el primer Decodificador Porque él decía Que bueno Que lo que había que hacer Era curar La causa Y eso es lo holístico También A ver Me curo el síntoma Porque primero Me curo la causa ¿Por qué me duele esto? Me estoy esforzando mucho ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con una autoexigencia? ¿Con que estoy pagando Más de lo que puedo? ¿Con algo propio? ¿Con algo de dado? Pero es ir haciendo Todas estas preguntas Para ir a llegar A ir llegando A la causa Y de esa manera También tener Una mejor calidad de vida Porque Si yo tomo algo Para el dolor Y tomo algo Para el dolor Pero no curo la causa Voy a estar Reliviendo Sí Y estoy cronificando algo Claro De la cosmogeobiología También Esto es En uno En los niveles avanzados De kinesiología Olítica También se utiliza esto Como el péndulo Para Para Testear Todo lo que es La parte de radioestesia Testear temas Que tienen que ver Con las líneas Charmos De la osteopatía También ¿En qué casos Puede ayudar La kinesiología Olítica? Bueno Acá ponemos Ejemplos Pero Son Lo que se nos Ocurra Ejemplos Desequilibrios Emocionales Angustia Depresión Fobia Ataque de pánico Desactivación Del estrés Postraumático ¿No? Cuando algo Nos ha impactado Y quedamos ahí Bueno También Podemos ir Y buscar Cuál es El trauma Que ha activado Estas respuestas Y podemos Desactivarlo En cuanto A metas Y objetivos Muchas veces Hay autosabotajes Que también Con el testeo Ginesiológico Los abordamos Entonces Para el logro De metas Y de objetivos Desolvemos Los bloqueos Que nos impiden Conseguir los mismos Tanto por autosabotajes Como por causas externas Bueno Acá por el ejemplo De tu hijo No es cierto Que también Él estudiaba Estudiaba Y cuando hay Algún bloqueo O hay algún autosabotaje O hay algo Uno Quiere Tiene una nota Le pone voluntad Pero si tenemos algo Que nos está Que nos está Ahí Sé que yo Me pasaba También Con respecto Al trabajo Y la abundancia ¿Cómo puede ser Una mujer Que trabajó tanto Que fue independiente Hace cinco años Tengo un poli Y paralelamente Estoy terapia Tengo pacientes Dos vendos De bien Y así También se me hizo Bueno Pues yo que me hice Registro Y llegué a que me hice Un voto de pobreza Y ahí Bueno Y Después Cuando tenía que hacer Otro paso más Y no lo hice Claro Pero me pasaba Así como tu dijo Nada más Que con la parte Ecológica Él había estudiado Él había estudiado Para la prueba Porque yo te lo garantizaba Porque yo hasta que no sabía Lo último No lo dejaba ir Seguía Y veía la prueba Y se bloqueaba Entonces no hacía Las respuestas Entonces a lo mejor De cinco preguntas Contestaba dos Por lo tanto Se sacaba un dos O un tres Y le daba flor Y le daba flor Y le daba flor Y no había forma Entonces le dije Bueno Marisa Acá hay algo En el curso de terapia floral Escuché que ella dijo Que si había un bloqueo Le demos la técnica Que le demos O la terapia que le demos No funcionaba Entonces le dije Marisa Quiero que le hagan el testeo Así que Lo traje Le hizo el testeo Y a partir de ahí Empezó a sacarse La nota más baja Con un ocho 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 Cincuenta Nueve Nueve Cincuenta Y diez Porque él sabía Pero se bloqueaba Con la prueba Había algo De autosabotaje Se autosaboteaba Claro Claro Porque vale Después vamos a ver Lo que hay Que son de autosabotaje Él es adoptado Y todos sus hermanos Y anteriores No estudiaron nunca Y él tenía la posibilidad De estudiar Y era como que A su linaje A su linaje Le estaba fallando Sí, sí Entonces se autosaboteaba Exacto Entonces se autosaboteaba Es impresionante Como Y ahí Eso es lo maravilloso Que en donde convergen Las constelaciones El testeo Porque vos vas viendo Esto que vos decís Vos hiciste votos de pobreza También hiciste votos de pobreza Por la verdad Por la verdad De una religiosa Muy larga Y gente no Por todos No 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 sé yo Una religiosa No No Cuando estábamos volviendo a casa El mismo me dice Mami me siento distinta Me siento distinto Me siento mejor Y disfrutamos el viaje Y íbamos cantando Y qué sé yo Había hecho un cambio Pero radical Y yo no me acuerdo Qué había salido Había salido Autosabotaje Algo del clámbulo Anotaste Porque yo te lo había dado A ver Ahí está El de abajo Virus El de abajo Ese Este acá Tomar tu autosabotaje Lo que era emocional Esa es la estrella de Belén Espera Gachi Viru Vos tenías informacional Todo eso Y Ese es el factor ¿Cuál? El otro Este Sí Lo que es informacional 75 Corrítimo Una estrella de Belén Autosabotaje Tenía claro Tenía bloqueo informacional Y eso es del clán Autosabotaje Que le dio de eso Ajá Y después Un agujero Mi amor Codesito Un agujero El agujero En el En el Laura Hay veces que cuando Se te escapa Sí Se te escapa la energía Pero claro El virus informacional Tiene que ver Con El tema De alejarse Del El clán ¿Cuál? El virus sí O los dos Teníamos Y acá dice El virus informacional Gachi Ahí está Sí Pero acá Bloqueo informacional También Ah mira vos No todos Sí Claro Informacional Ese Después lo vamos a grabar Bien Cuando Cuando hagamos la sesión Completa De testeo Lo vamos a grabar Así ya Les queda El protocolo Para Porque los bloqueos Son Virus informacionales Autosabotaje Acá Tu bloqueo Toráxico Y bloqueo De primera Costilla Esos son Los cuatro Bloqueos Que pueden hacer Que nos Sabotemos Que no No se hagan No den efecto Las perantes Entonces Desequilibrios emocionales Como dije Logro de metas Y objetivos Cuando hay bloqueos Para lograr las metas Para conseguirlas También ayudan La reducción De dolores Articulares Lumbares Cervicales Porque también Todos esos bloqueos Los que estamos poniendo En el cuerpo Problemas de alimentación Podemos averiguar Qué alimento Nos causa molestia Vieron que Que se yo Hay gente que es intolerante A algo O tiene problema efectivo Bueno con el testeo Podemos Diagnosticar Vamos con grupos gruesos No es cierto Primero Los lácteos Las carnes Bueno a ver De los lácteos Claro Las harinas O qué harina Todas las panificadas Yo por ejemplo Veía que a mí La harina Que me hacía mal Era la del pan Comprado en la panadería Que debe ser Y yo decía Ay a mí todas las harinas Me hacen mal Y un día descubrí Que alguien Me había invitado a comer Y comía Comida casera Hecha con harina Y no me había caído mal Y no me había caído mal Entonces no es Todas las harinas Las harinas Las harinas Con el bromato Con todo lo que le ponen En la panadería Bueno entonces A mí Lo que me hace mal Es todo lo que tiene durazno Ajá Jugo Caramelo Me dan la cara De ganas de vomitar Ajá El durazno El natural No lo puedo comer Claro Pero una vez Me pusieron Dulce de durazno Y no me dijeron Casero Yo me lo comí todo No me hizo nada Y me dijeron Pero entonces No tengo que el durazno Entonces ahí me di cuenta Que lo que a mí me hace mal Es todo lo que le ponen A eso del durazno Como decís vos Claro Claro Todos los conservantes No la comía Porque pensé Me hacía mal Pero cuando yo comía El durazno El natural Me daba a la escada Claro Todos los días ¿Entendés? Claro Entonces ahí Entese a comer durazno Claro Claro De tanto que yo hinchaba Que no me gustaba eso Mi hermano nunca lo dijo Pero mi hermano es igual Ajá Ajá Claro Todo lo que es caramelo Jugo de durazno Yo tomo un jugo Pensando que es naranja Y entra a mi boca Y me doy cuenta Que es durazno Y automáticamente lo largo Ajá Esta es la información Que tiene el cuerpo Porque el cuerpo asocia Esto con esto Con el químico Sí Pero yo tomo Me hago un licuador Durazno de fruta Y lo tengo Tomás Una pregunta Marisa Para los bebés ¿La entusión también se le puede? Sí Si no se Para los bebés Lo que hacemos es Testear a los padres Y ahí se hace El test No A la mamá Digamos A uno de los dos Pero Con uno es suficiente Pero Y le ponemos Arriba del ombligo El nombre Del bebé El nombre La foto Entonces A partir de los 13 años Más o menos En adelante Mira No, no, no Más chico puede ser El tema es que se quede quieto Porque el nombre se mueve ¿Cómo lo te quedamos? Yo practico Y eso que realmente se dice Que los niños Hasta los 13 No me acuerdo De los 13 años Están puestos En el aula materna Que por eso Primero siempre se va Hasta la madre Y que la madre Es por lo que te Va sanando Pero yo veo Que depende Cada tera fruta En realidad El tema Es que el niño No tiene terminado De formar el aula Por eso Es que Necesita tanto De la mamá Cuando está mal Cuando está hecho Los brazos ¿Qué es eso? Porque el aula De la mamá Lo protege A la niña Mira que los niños Cuando son chiquitos Que se ojean Que lloran Que están otros ¿Por qué? Porque no tienen Ellos De terminar De formar el aula Entonces claro Pero aún así Ellos prefieren Estar claros Entonces Buscan La protección energética La protección energética De la madre ¿Por qué? Porque el aura De la madre Los protege a ellos Pero también Si uno está mal Se lo pasa Se lo pasa A los niños Que no Y apellido Completo O una foto O una foto Y si no la tuviera Porque no tengo Para anotar O porque no tengo Esto Porque no tengo Lo otro Le decimos A la mamá Pensá en tu Hijo El tema de los niños Cómo La madre Es impresionante Yo me acuerdo Que Yo me acuerdo Que mi hermana Por ejemplo Se separó Del papá De su hija Y Y ella Estaba Estaba mal Y no decía Nada Pero la hija Lo sentía Y la nena Lloraba Y lloraba Y decía ¿Qué le pasa A esta nena? Y era ella Que estaba mal Y la hija Lloraba Porque sentía La música De la madre Entonces Porque Un nenito De dos años Llora Y Por algo De la madre Entonces Lo que uno dice Desde la bio De codificación Bueno Abordar ¿Qué es lo que le está Pasando a esa mamá? Porque Este nene Está absorbiendo Algo De la madre A menos Que bueno Que haya una Adolescencia física Muy grande Algo muy Que sea Pero también Hay un ambiente En una casa De violencia física También Concibiendo a la madre Yo mi nena Que tiene Actualmente 13 años Con 13 Me parece Que le hicieron Supuestamente Le iba a hacer Una bio De codificación Que yo pedí Que se la hagan A él No sé Cómo Yo siento Que mi hija Ya tiene su Proctaura Y le contamos Este libro Y aparte Es muy independiente Entonces le digo No Yo te autorizo Pero yo sola Y ella lo necesita Por eso Bueno Delicia Y decirle Una memoria Popular Sí Un protocolo De memoria Similar Sí Sí Hay distintos protocolos Pero la Bueno Y me salió Que Ambar Tiene una Desvalorización Muy grande A través De El padre Y fue Un abuso psicológico Lo que tuvo Viernes Claro Y después iba Que después Bueno Quedó Porque aparte No 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 Yo ya Llego Un país A un lado Llego A otro Llego No 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 quiero ir Más Pero Tenía Un musical Y que le salió Eso Y ella Ahí No quiso No Eso No 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 Sana Iban a hacer Un dibujo Y vamos a ver De qué lado Era Claro Claro Sí Son cosas Que los niños Absorben Todo Son esponjas Que absorben Todo Si Si alguien Lo desvaloriza Por ejemplo Cuando un hijo Se quiere acercar El padre Indiferente O cuando Necesita algo Cuando le da Abuelilla O cuando Tiene entusiasmo De hacer algo Ah Pero es una pavada O vas a poder O esos Todos Uno va Estudiendo Y va Y va quedando O acá me dice Que quedan de nuevo Disminuditos Vamos a tratar De terminar Con todo Lo que es La parte teórica Para qué más Como dijimos Problemas de alimentación Podemos ver A qué es A qué es Alérgico Cada A cada persona Ir buscando El alimento ¿No? Por ejemplo En este caso Uno preguntaría Gachi ¿Es alérgica Al durazno? ¿Es capaz que le sale? No ¿Es común? Sí Bueno Entonces A los componentes Químicos Que le agregan A algunos productos Con durazno Sí Entonces ahí Se puede ir encontrando Yo por ejemplo Ya les digo Era la harina De panificación La que me hacía mal El día que comía Por conservantes El día que comía Otra harina No O sea Yo me levantaba Con los ojos hinchados La cara desfigurada Y yo decía Nunca voy a poder comer Una Digamos Una pizza Y bueno El día que comía Una pizza casera Que nada que ver Con las pizzas Ahí me di cuenta Que no era eso Bueno Activación de los mecanismos Inactos de salud El estreñimiento Insomnio Vértigo Adicción Espatía Crónica Corrección de desequilibrios Bioeléctricos Por shock emocionales Que si no son tratados Pueden ser causa De enfermedad en el futuro O sea También estamos haciendo Prevención de salud Porque todo eso Que queda en el cuerpo Distorsionando Haciendo ruido Dando energía Claro Después Claro Después puede ir Con el tiempo Cronificándose Entonces también Uno actúa ahí Fortalecimiento De la autoestima Obviamente Porque si Hacemos esfuerzo Y no logramos las cosas Y hacemos esto Y luchamos Y de pronto Podemos empezar A lograr nuestras metas Eso nos va a ayudar En nuestra autoestima Reestructuración De fugas En el campo Electromagnético Uáutico Incrementando El potencial Energético ¿Cómo transcurre Una sesión? El test Bioenergético Tiene su fundamento En la ginesiología Holística Como dijimos Y en su rastreo De la información En el reflejo Del brazo Este test Funciona Como una especie De escala natural Pues es un elemento Valioso De bioretroalimentación Con el que se puede Comprobar El equilibrio De todo el cuerpo Y la mente Nos abrimos A una visión Integradora Del humano Desde su propio cuerpo Estamos hablando De este De la Específicamente Porque dice La persona Se recuesta En la camilla Para realizar El test De brazos Después vamos A ver también El del péndulo Del cuerpo Entonces En este Que es el de la Kinesiología aplicada La persona Se recuesta En la camilla Se realiza El testeo muscular Combinando En la longitud De los brazos Y el cuerpo Comenzar a hablar Esto es lo más parecido A tener una conversación Con la verdadera esencia Del ser humano Que cada uno es En este diálogo El cuerpo es quien responde Siempre mediante Un código binario Ya sea Diagnosticando Las afecciones Como así también Las terapias Que los corregan Porque vamos a preguntar Hay un bloqueo acá Hay un bloqueo allá De esta manera Bueno Y después Cuando vemos los bloqueos También preguntamos ¿Con qué terapias Podemos abordar Esos bloqueos Se hace la corrección En la misma sección Ya sea con reiki Maniobras Sonidos Cristales Cuencos Lo que tenga Cada una Flores Y se le entrega Una fórmula floral Si tenemos las flores Una fórmula floral Vibracional Al paciente Pedida por el cuerpo En testeo Para continuar El tratamiento Durante todo el mes El código binario Es una opción Que al estirar Los brazos Los dos tengan O sea La respuesta A esta Del cuerpo A las preguntas Que hacemos es O cuando estiramos Los brazos Los dos tienen La misma longitud O la otra Posible respuesta Es que al estirar Los brazos Uno de más largo O de más corto Entonces ese es El arm reflejo Esta opción Se toma como positiva A una pregunta De estrés O distinción Del cuerpo Igual lo vamos a chequear Cuál es el sí Cuál es el no Con el nombre De cada uno Pero cuando La persona Está pensando Si hay estrés O si hay alguna Distinción del cuerpo Generalmente Esa es la respuesta Positiva ¿Por qué? Porque es un cambio A lo que es La longitud igual Cuando los dos brazos Quedan iguales Significa que no hay estrés Que no hay bloqueo O una respuesta Negativa a la pregunta Que se hace Si se parte De los dos brazos Iguales anteriormente Entonces vamos a tomar La convención De que al hacer La pregunta Que puede ser Mentalmente Si los dos brazos Quedan iguales La respuesta es no No hay cambio Y si los dos brazos Dan diferente La respuesta Es sí o afirmativa Siempre es así Siempre es Es como con el péndulo Que puede ser Ni sí Para la derecha Claro Por eso Casi siempre es así Pero por eso Lo vamos a chequear Con el sí Con el no Porque puede pasar Un 1% De alguien Generalmente pasa eso Cuando alguien Ha tenido un bloqueo Cambia como la respuesta Igual con el Con el Péndulo Del cuerpo Con el péndulo Del cuerpo Generalmente El sí Es que se va Hacia adelante Y el no Es que se va Hacia atrás Pero igual Se testea Entonces Espera Espera Vamos a terminar Acá porque quedan Cuatro minutitos Así después Después ya me Preguntan Así Así ya le cerramos Esto que quiero Adelantar ahí Y ya después Vamos a entrar En la próxima Entrada Entramos con el Protopo Entonces Acuérdate de la pregunta Y dejo la Entonces Entonces Porque ya quedan Cuatro minutitos Cuando cortemos Vamos a hacer Un descansito Si yo descanso Mi voz Vamos a hacer Un descansito De unos 15 minutos El reflejo Muscular Se genera En la mente Pues Esta determina Si el músculo Permite o no El diálogo Sutil Entre el paciente Y el terapeuta Si fuera que la persona No está abierta A la consulta O no quiere innovar No va a contestar Nada ¿Está? Eso es cuando No te da permiso De entrada Que después Lo vamos a ver En el protocolo La persona Se encuentra Tendida en la camilla Hacia arriba Mientras el terapeuta Se sitúa detrás Ven como está Esto lo vamos a hacer En la próxima entrada Ahora les estoy mostrando En la próxima entrada Ya lo vamos a ver En vivo De esta forma Puede estirarlo O recogerlo Percibiendo El reflejo muscular Del consultante Así se va desarrollando Un diálogo No verbal Pues el terapeuta Le pregunta al cuerpo Cuál o cuáles Son sus dolencias En qué ámbito Del ser se encuentran Y qué necesita Para sanar Entonces acá La persona Está acostada En la camilla Acá atrás El terapeuta Por detrás Toma los brazos Hace las preguntas Ven Y cuando Y van O van a dar iguales O van a dar De esta manera Que se llama De este modo Es el cuerpo El propio consultante El que dirige La sesión Guiando al terapeuta A través de su respuesta Y proponiendo Las correcciones Que lo rearmonizarán Antes de iniciar El diálogo Fundamental Que el terapeuta Le pida permiso Al consultante A través de su cuerpo Para entrar En comunicación Con su sistema Energético De información Luego se continúa Con las preguntas Del protocolo ¿Está? Bueno, entonces Por eso es que Es importante Que podamos Que esperamos Permiso Porque si no Si no pedimos permiso Puede ser que Y el terapeuta Y el consultante Se siente inmadido Puede ser que no conteste Entonces Que no sea objetiva La de usted Claro Entonces ¿Qué es lo que indicaría? Ahora salvo Salvo de compartir pantalla Entonces La persona Acostada en la camilla Después lo vamos a ver Yo voy a poner Vamos a acomodarnos En el cortecito Vamos a acomodar A ver Dónde podemos hacer Para que la La computadora Les muestre A ustedes Entonces la persona Va a estar acostada En la camilla El terapeuta Va a A sostener los brazos A hacer la pregunta Y la primera pregunta Que hacemos es El nombre Y Una pregunta ¿Qué es el nombre? Es verdadera Y otra pregunta Que sabemos Que es que no Entonces de esa manera Vamos a testear ¿Cuál es el sí? Y ¿Cuál es el no? Generalmente Este es el sí Y generalmente Este es el no Que es el no Pero tenemos Que testearlo Para poder Tener La La seguridad De que cuando Estemos haciendo Las preguntas Las respuestas Sean Las Correctas Bueno acá Dice que queda Menos de un minutito Estamos en las Dieciséis Y treinta y cinco Vamos a descansar Quince minutitos Y nos volvemos A encontrar Que yo voy a acomodar Acá ya voy a buscar Donde hago La camilla Todo eso Voy a buscar Acá donde Podemos hacer Y poner la computadora Así que Son las Dieciséis Treinta y cinco A las Dieciséis Cincuenta Nos volvemos A encontrar Con ustedes Por Por Zoom Que Seguimos Y ya está.